Y con la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura se consolida la lucha de todos los cultores y cultoras de nuestro país, así lo afirmó el Ministro Fidel Barbarito. La Ley de Cultura que aprobó en segunda discusión la Asamblea Nacional es una demostración de articulación, de esfuerzo del pueblo legislador. Y desde esa perspectiva tenemos que celebrarla, sabemos que la burguesía ha estado atacándola por diferentes flancos porque efectivamente es una ley que avanza en la consolidación del poder popular, que avanza en la construcción de una cultura de paz y que va a apoyar ese hacer de independencia, ese hacer de descolonización, ese hacer de visibilizar las culturas del pueblo. Y el Congreso Nacional Constituyente de Construcción de Sonido se realizará del 28 al 31 de agosto en el Estado de Sucre. Con este encuentro se propone impulsar los proyectos culturales socioproductivos para la creación de instrumentos musicales. Esta red que estamos constituyendo, este movimiento de constructores de sonido, es una herramienta fundamental para esa nueva forma de organización. A la que nos llamó el comandante Chávez y a la que nos llama reiteradamente el presidente Nicolás Maduro, que es la comuna. Una de las tareas fundamentales de esta red, bueno, tiene que ser, además, además de transitar ese recorrido hacia la transformación de la relación Estado-Comunidad Cultural, es la promoción de una nueva forma de organización social, donde las capacidades productivas del sector cultural tienen que sentirse, tienen que ser vanguardia. En esta primera fase se discutirá transformar la producción nacional para la descolonización cultural en nuestro país. Yo creo que tenemos todas las condiciones para hacer un movimiento fuerte, tenemos todas las condiciones para transformar realmente las relaciones que han existido entre la comunidad cultural, específicamente la comunidad artesanal y concretamente la comunidad de constructores de instrumentos, de constructores de sonido. Artesanos de los 24 estados participarán en mesas de trabajos, actividades que forman parte del plan Cuatro Cuerdas, Una Patria. Realmente la intención de este Congreso Nacional Constituyente, que vamos a realizar en Tunapu y a finales de agosto, es para poder evaluar un poco todas las necesidades que tienen los fabricantes de instrumentos. En este momento, por supuesto, estamos hablando del Cuatro, estamos hablando de las cuerdas venezolanas, pero la intención es que todos los instrumentos musicales evaluarlos, qué pasa con ellos, a dónde van, cuál es la problemática que existe con la materia prima, con los accesorios, la comercialización, un poco la visualización de nuestra identidad como instrumento, dónde están los artesanos. La organización popular como bandera para fomentar las políticas culturales proyectadas dentro de la revolución bolivariana. La red Constructores de Sonidos desarrolla un programa integral de formación junto al INSSES, para la profesionalización de este saber popular. Ana Rosa García, La Noticia.